¿Aló? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Adelante? ¿Te escuchamos? Muy bien, sí. Nada, me quedo un poco pegado con el estudio que hicieron sobre la ayuda de autoayuda. Ah, a ver. Y la verdad que en la ocasión la ayuda de autoayuda ha sido creado para autoayudar a los autores. Muy buena, muy buena, muy buena idea, muy buena idea. Y la verdad que todos ellos veo que viven bastante bien, completamente, se codean con los artistas de Hollywood, de sociología privada, así que creo que les sirve bastante a ellos, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota de Coelho, cuando vino acá, no salió hasta que no le pagaron, se hizo pagar antes. Son unos pesetistas, no todos, no todos los generos. Claro, pero... Pero a mí es hablar del amor, del amor, del amor... Hay un business ahí, ¿no? Y cómo es, ¿no? Qué feo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces se ponen máscaras, ¿no? No sé si él u otros, pero se ponen máscaras presentándoles de determinada manera cuando hay otras cosas en las cuales habría que... No quedarnos en la superficie, ¿no? Creo que hay que profundizar, hay que bucear en la vida, hay que bucear en los sentimientos, en la búsqueda, en los ideales, en todo aquello que podemos usar. Todo es muy complejo, en el mundo de hoy es muy complejo, no se puede simplificar, ¿no? Claro, la psique de cada uno de nosotros, las búsquedas son variadas, ¿no? O las experiencias que tú tienes, lo que ibas contando acá fuera del micrófono, interesante, ¿no? Y ver cómo determinadas situaciones pueden hacer que te muevas hacia un lado o hacia otro. Bueno, vamos a seguir, te nos llaman, nos llaman. ¡Aló! ¡Aló, sí! ¡Adelante! Este, yo he venido el reciclito y hay una parte que dice lo esencial es invisible a los ojos. Sí. Sí. Me gustaría ver si... Ah, bueno. ¿Qué significa profundizar y de una forma, no sé cómo, cómo introducirla a mi vida? Muy bien, a ver. Interesante, es justo un punto que dije, vamos a tocarla en algún momento, ¿no? Lo que pasa es que no todo es tangible, ¿no? Hay cosas que pueden ser tangibles como puede ser la casa, el dinero, no sé, el auto, pero hay otras cosas que están más allá de eso, ¿no? El amor, la alegría, los sentimientos, no es algo que tú puedas decir, este, lo voy a guardar, ¿no? Y cuando esté medio triste, abro el cajón y lo saco. Entonces, eso que es esencial para la vida porque los sentimientos, los sueños, las esperanzas, la construcción de eso no está en ningún cajón, está en ese motor propio que tenemos, en la voluntad para poder llevarlo a cabo y poder plasmarlo, ¿no? Y por eso es que eso es invisible a los ojos. No lo podemos ver de repente, este, plasmado en una foto, pero tal vez sí en un brillo, en una mirada, en un atardecer, en una ensoñación, en tomar una taza de café de repente, ¿no? O sea, de la manera más informal, pero nos logramos comunicar y logramos estar allí y eso es invisible a los ojos físicos, ¿no? Está más allá de todo eso. Sí, aparte, yo todas las cosas en Principito me las sé de memoria, pero no, nos llaman. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Es un libro que me pasó en mi vida desde pequeño y inclusive hasta todos los años en el cuerpo. La filosofía científica se puede aplicar a todos los años de la vida, ¿no? Hay una de las partes en las cuales indica la música musical. ¿Se acuerda? Sí. Sí, sí. Y, efectivamente, la práctica se la puede aplicar acá en mi familia, en mi casa, inclusive profesional y de ética, bueno, de óptica, en todos tus libros, ¿no? Es un libro que es recomendable a todo mundo y la gente, y generalmente la gente lo toma como si fuera un libro para niños, niños tontos, niños tontos, ¿no? Pero si es que profundiza, efectivamente, tiene toda la columna filosófica para explicarlo a una vida sana, llena y óptima, ¿no? Eso de lo que me citamos, me gustaría que lo desarrollen un poco. Pero antes de hacer que salga un contexto, yo quisiera decir una cosa. Me hacía pensar este señor que llamó, que uno puede sacar leche de una vaca que no ha comido, pero, digamos, depende de cada uno, ¿no? Uno puede encontrar cosas, porque son cosas que están adentro de uno. Claro, son catalizadores nada más que te despiertan. Es eso, las cosas están adentro de uno. Entonces, si uno está vacío, por más que lea a Schopenhauer, a Sante Exupertino, a Descartes, no pasa nada. Claro. Puedes leer a quien quiera, pero... Lo puedes intelectualizar de repente, pero no lo vives, no lo entiendes, no lo aplicas y no pasa nada, ¿no? Entonces, cada uno, todo es un despertar, ¿no? Sí, claro. Este tema de la domesticación es, en realidad, conocer a la gente, conocer a las personas, conocer las situaciones. Y esa, justamente, es una de las cosas que hoy día no se hace. Porque hoy día, como es todo muy inmediato, te conozco, me sirves para algo, ok, ya nos vemos, me voy hacia otro lugar. Pero generar esos vínculos que hablábamos hace un momento, es lo que tiene que ver con el domesticar. Por eso decía, no vengas en cualquier momento, le decía, pues, el zorro. Venga a determinada hora, yo prepararé mi corazón. Si tú vienes a las 4, entonces yo, desde las 3 de la tarde, ya me alegraré, porque sé que dentro de una hora vas a estar. Entonces, tengo hasta una ansiedad, ¿no?, de verte. Y ese encuentro se hace bello, se hace interesante, se hace hermoso, ¿no?, porque nos encontramos. Y eso que pasa un día, y pasa otro, y pasa otro, se hace fuerte, ¿no? Cuando se pierde esa, o tal vez esos vínculos profundos, con la rutina. Cuando uno se olvida, pues, de esos detalles, el detalle de un regalo, un chocolate, una frase, una edad telefónica, ¿no? Matrimonio, amigos, este jefe, ese entorno, en fin, en todo, ¿no?, en realidad en todo, ¿no? El hablar como estamos hablando ahorita es tratar de encontrar un mundo en el que nos haga recordar, como vivimos hoy, sí creo que viene la vez pasada, ¿no?, y nos acordamos que vamos a hablar de la música, ¿no? Sí. Y seguramente en la próxima, que nos encontremos, y te acuerdas del principito, ¿no? Claro. Sí, sí, está bien. ¿Tenemos más llamados? No. Un llamado más, el último, ¡aló! Hola. Sí, qué tal, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bueno, me llamo Katy. Qué suerte. Esto. Sí. Dale, Katy. Quería comentar que yo estudio psicología, que yo hago psicoterapia. Entonces, como yo no puedo ver, o sea, esto, soy una persona que quiero discapacidad visual. Yo, o sea, me acuerdo que mi psicoterapia siempre me decía, me invitaba como a leer este libro, ¿no?, el principito siempre me decía, que lo lea. Y si yo lo hice en otro caso, entonces, no estoy diciendo que este sonado como una oportunidad para, como una invitación, ¿no?, a que yo lo pueda leer. Ah, ajá. Se han combinado así, sí, sí, sí. Qué bien, ¿no?, o sea, qué bien. La causalidad. Claro, y que sirva, pues, este medio para que lleve a determinadas personas a encontrar respuestas, ¿no?, a buscar algo que de repente no lo han leído, ¿no? O que hoy día se lee menos, se lee cosas más, más simples a veces, más rápidas. Muy bien. Bueno, mi querido Salomón, nos tenemos que despedir. Bueno, qué pena. La vida es así. La vida continúa. Todo lo que nace, todo lo que empieza, termina. Esto lo decíamos. Todo es cíclico, ¿no? Claro. Y con él seguramente lo ha repetido. Seguramente, con toda seguridad. Me alegra encontrar a alguien que piense como nosotros, o sea, que en realidad hay que darle más profundidad, no solamente frases. Es uno el que da profundidad. Claro, el que uno pueda encontrar y que pueda despertar, como bien decías, porque eso es lo que… ¿Te acuerdas lo de Diógenes? Que este filósofo que andaba buscando con su lámpara, le ponía al lado del rostro y decía, ¿qué te pasa? Estoy buscando un hombre despierto. Hoy mío estoy despierto. Claro, pero es un despertar interior. Es algo que tenemos dentro. Y la filosofía creo que es importante para eso. Yo tenía 16 o 15 años y leía a Omar Cayam, gran poeta persa, y él dice, peregrino, te preguntas, ¿qué hay después de la muerte? Solo dos cosas existen y ambas son buenas, la misericordia o la nada. Y a mí me dio un ataque de felicidad inmenso. Tuve que salir corriendo a la calle porque me quedé ahogado, a pesar de que mi casa era enorme. Salí corriendo, me fui a la calle y empecé a caminar como un loco de una vuelta manzana porque sentía que me habían dicho algo importantísimo. Claro. Cuando entran tantas personas. Omar Cayam, si lo quieren ser en Las Rubaiatas, precioso. ¿Has dicho de las Rubaiatas? No. Ah, precioso. Omar Cayam es fantástico. Omar Cayam y Salí, hay otro poeta que salió. Fantástico. Bueno, gracias. Bueno, nos esperamos en Nueva Acrópolis el día jueves a las 8 de la noche. Este jueves, Enseñanza para el alma, El Principito, en el local de Nueva Acrópolis, Habana del Plado 465 San Isidro. Muchas gracias. Gracias.